El Partido Ciudadanos por la Libertad se sumó a la Unidad Nacional Azul y Blanco, que impulsa demandas de transformaciones de orden político, pero no es una coalición partidaria ni electorera, indicaron este miércoles representantes de esta organización. La Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, tuvo la iniciativa de invitar al Partido Ciudadanos por la Libertad a ser parte de la Unidad Nacional. Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que desde un inicio se acordó que la Unidad Nacional Azul y Blanco no sería incluyente, pero que acogería solo a los partidos políticos comprometidos a luchar contra el gobierno y que tengan vocación democrática. Con Ciudadanos por la Libertad hemos tenido muchas coincidencias, hemos visto participar en las protestas a miembros de esa organización política y por lo tanto pueden sumarse a la unidad. En Ciudadanos por la Libertad militan muchos ciudadanos con vocación democrática, reconocida por la población y eran candidatos idóneos para integrar la Unidad Azul y Blanco, añadió Tunerman.